Esta es la canción del momento, sin duda alguna. Así es que rápidamente pasamos con ustedes, Susana San José, y nuestro querido Mauricio El Hueso Díaz. Así es que, chicos, viene de ahí. Buenos días. ¿De qué traes hoy tu canción, Susana? Y Dalí, discúlpame que me encimaran otra ya, yo vi en el chícharo. Pues muy buenos días, estamos aquí a mitad de la semana, pero como el lunes, el lunes por los tiempos, estos correteos de las elecciones ya no pasamos. Pero tú, ¿cómo viste las elecciones, por cierto? Pues hubo variedad, no hubo de todo, desde expertos que dicen que hubo el 53% de abstencionismo, Cuauhtémoc Blanco ganó, ganó el Bronco en Monterrey, pues los grandes perdedores fueron el PRD y... Verde bajó bastante, pero... Verde bajó. Pero ¿sabes qué? Me sorprendió que Morena ahí la llevaba, ¿eh? Bastante, creo que 61 delegaciones, algo así. Pero bueno, pues hicimos esta canción para hacer la comparativa de cómo... Todavía el día de las elecciones, ahí me mandaron mensajitos los del Verde. Todavía estuvieron haciendo... La elección del Tormento Verde. Y esto dice así. Y continuamos con la resaca de votaciones y harta propaganda. Partido Verde que prometía que con mi voto tal les me daría. Están prohibidas las promociones, el mero día de las elecciones, pasados de Verde siempre. Jamás acataron nada, incluso sacaron promos con banda de la artisfeada. Y fíjate, rompieron récord, campaña eterna, yo ya hasta sueño con la Galilea. Las muertas, creo, ni les remuerden. Jamás dejaron de violar a las reyes. Y no se vale si gana el Verde. Prefiero neta que darle Pito Pérez. Según son ecologistas, Amigos del Medio Ambiente jamás acataron nada, pasados de Verde siempre. Siempre, siempre, siempre. Y continuamos con la resaca de votaciones y harta propaganda. No más faltaba que en la casilla hubiera anuncios verdes, pesadillas. Hubiera anuncios verdes que la cantó. Final de Chinga el Político. Esto fue su canción del Momento Político de miércoles. Gracias, Susana San José y Mauricio Díaz con la canción del Momento. Se la perdió, la quiere volver a escuchar. Síganlo a través de sus redes sociales.